La Barranca Tarango es un área de valor ambiental que actúa como amortiguador de ruido y regulador de microclima. Cuenta con una superficie de 267 hectáreas, en las que se albergan diversas especies de flora y fauna silvestres. Constituyendo una de las áreas verdes más importantes de la Alcaldía, Álvaro Obregón. Para conservarla, la Secretaría del Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, llevaron a cabo las siguientes actividades. Un análisis fitosanitario de 680 árboles en núcleos forestales. Un diagnóstico de la percepción sobre la presencia de animales sin propietario, así como el registro de avistamiento de fauna. Barreras de contención para retener el suelo y evitar su erosión, beneficiando un área de 1.479 m2. Y la clasificación y recolección de 11.3 toneladas de residuos en tiraderos clandestinos. Con estas acciones, contribuimos a la conservación de los servicios ecosistémicos que ofrece Barranca Tarango. Arma la Facilidad de la Ciudad 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 de la Ciudad